... Mira, me pones una raya a los que no hayan venido y firma en las 7 en las 7 en las 7 Gracias. Gracias. A medida que la cuestión se vuelve más ardua, pues hay menos quórum. La gente quiere a veces, la gente, los estudiantes, quieren cosas concretas que en general abordo a ese nivel. Pero a veces hay que elevarse a los últimos fundamentos y las cosas son más abstractas. Y ahí huyen rápido los que buscan soluciones rápidas. Y no, hay veces que hay que hundirse en profundidades. Y la clase de hoy va a ser un poco especial en ese punto. Porque pensando en poner el tema Hegel y sobre todo de Schelling, y viendo la importancia que Schelling tuvo para Gizek y también para Santiago Castro Gómez, pues estuve repasando lecturas y logré ver cosas que no había visto en Schelling. Y por eso creo que llegué a unos pequeños descubrimientos que me muestran más el origen mismo del pensamiento que denominamos filosofía de la liberación. Su fundamentación es muy lejana y muy profunda. Se casi, yo diría, se enraiza parte donde uno ya pierde pie y se transforma en el misterio. Van a ver ustedes ciertos temas que son propios del idealismo alemán y que nos van a servir para repensar también el pensamiento latinoamericano, pero a un nivel no habitual. Quiero, como la vez pasada, primero leer algún texto que nos sitúe y después ya entra al tema de hoy, que querría abordar elementos de la dialéctica hegeliana y ojalá sí puedo empezar a tocar el tema Schelling, que va a ser muy importante para repensar el punto de partida de los poshegelianos a un Marx y el pensamiento latinoamericano, que de algún punto de vista también es poshegeliano. Yo he dicho siempre que los poshegelianos de izquierda, que son un grupo importante, pero que fueron animados o dinamitados por la crítica de Schelling a Hegel, es como prehistoria de la filosofía latinoamericana de la liberación. Esa generación se emparenta a nosotros. Entonces hay que entender esta época y creo que he hecho una introducción en mis lecturas de estos días que me ha transportado a ciertos niveles de abstracción en que vengo ahora envuelto. Así que como quien viene un poco desde lo alto y vuelve a la cotidianidad para explicar cosas, pues me veo así en este momento. Quiero, sin embargo, como les digo, situar de nuevo el tema. El tema analéctico. Voy a referirme a la página 183 en adelante para un método de la filosofía de la liberación. Debo decirle que es el librito. La edición primera fue esta, allá por 1974, pero está en la página y la pueden tener ustedes como si fuera hoy, sin ningún gasto, además, económico. Es más profundo de lo que parece. Y releyendo el texto, me digo, hacha, ¿habrá habido algún alumno mío que lo ha leído? Creo que uno o dos lo han hecho. Entre ellos quizás Pedro Enrique García Ruiz, pero no muchos más. El texto está interesante. Hay que sacarle pluma al lápiz y leerlo muy despacio y a veces leyendo también las referencias a las que hace el texto. No es fácil, pero está duro. Hablando del método analéctico, después del capítulo sexto de Para una ética de la liberación, que acaba de ser reeditado en el siglo XXI, después de 40 años, como les decía, el capítulo seis es sobre el método. Pero este libro lo escribí al mismo tiempo, pero también después. Entonces es una nueva reflexión sobre el método. El movimiento del método para que nos situemos donde nos encontramos es el siguiente. En primer lugar, el discurso filosófico parte de la cotidianidad óntica, cotidiana, y se dirige dialéctica y ontológicamente al fundamento. Es Heidegger. Partimos de los entes y vamos al fundamento. Pero ahí ya aparece una palabra importante. Fundamento. Que no es sólo de Hegel, sino que en el sentido que lo voy a tomar, va a ser en realidad Schelling. Y Heidegger, cuando en Ser y Tiempo habla de fundamento, lo toma también de Schelling, al cual le dedicó dos largos semestres sobre estos temas, allá por el 1919 y 20, es decir, ocho o nueve años antes de Ser y Tiempo, donde va a hablar del fundamento. Pero ese concepto de fundamento, van a ver ustedes un poco cómo lo plantea Schelling, si llegó él a hoy, a él. Entonces, lo primero del método es cualquier tema, se refiere al fundamento. Cuidado, el fundamento es el fundamento de una totalidad. de tal manera que es el pasaje, dirá Marx, de lo abstracto a lo concreto. Más, no es pasaje solo, ascenso de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto es la botella. Esta, que le golpeo, y como es el plástico, rebota un poco mi pulgar, o mi, y mi ruido hace, si lo hiciera acá, tendría más ruido. La mesa. Esto es abstracto, en dialéctica, porque, ¿qué hace aquí una botella? ¿Cuál es el significado de la botella aquí? Es parte de una clase, de un acto pedagógico. Es decir, que el ente botella, en el acto pedagógico, ese acto pedagógico, eso es la totalidad, que explica, ¿por qué hay una botella? Porque el profesor, hablando, pues se le seca la garganta y quiere humedecerla. Lo que le pasa muy frecuentemente, y ya en este momento. Eso es el pasaje, de la botella en abstracto, hay muchas botellas, pero a lo concreto, es el uso este, que se le da a la botella, que no es lo mismo, que si se arma un incendio, con el agua, apago el fuego, y seguiría apagador. O como digo, a veces si un alumno se distrae, le tiro la botella para que se despierte y sería entonces un acto de bondad para que no pierda la clase. Entonces, la botella puede tener mucho sentido según las totalidades en las que se encuentra. Ese es el primer momento del pasaje. El segundo momento, es el que demuestra, y eso es la ciencia, lo apodíptico, díptico, deixis, viene de dedo, deic, y es dediar, indicar, deixis, y apodeste. Apodixis significa demostrar. Entonces, lo científico es la demostración del fundamento a lo fundado, el retorno a la botella desde el ser pedagógico y descubro su sentido. El segundo demuestra epistemáticamente a los entes como posibilidades existenciales, o es decir, posibilidades. La botella es posibilidad de sacar la sequedad de la garganta. En la filosofía es justamente la relación fundante de lo ontológico sobre lo óptico. Y de ahí entonces que este es un movimiento dialéctico de la parte al todo, pero del todo a la parte ya no es dialéctico, es científico. En tercer lugar, entre los entes hay uno que es irreductible a una deducción o demostración a partir del fundamento. el rostro óptico del otro en su visibilidad permanente, presente, como transontológico, como metafísico, como ético. Cualquier rostro de alguna persona. Ese es el momento trascendental del mundo. Ustedes ya no los puedo justificar desde el horizonte de mi mundo porque son otros que mí mismo. Los puedo justificar en tanto que son alumnos y decir se justifica la presencia de ustedes para una clase, pero lo que son como biografía no lo puedo justificar desde mi mundo. Y este es justamente el pasaje transontológico más allá del fundamento y este va a ser la analogía porque ya no va a ser desde la identidad de mi mundo que puedo deducir al otro sino que necesito una experiencia distinta que es tomar al otro como otro y no diferente desde una identidad sino de una semejanza. La semejanza sería la comunidad pedagógica que justifica la presencia de un maestro y un discípulo pero que no explica la biografía de todos ustedes ni la mía y por lo tanto es el misterio de la revelación. Y esa palabra revelación pues es lo he dicho siempre las clases de Schelling que se llama filosofía de Rofenbaru la filosofía de la revelación. 1841 fundación de los poshegelianos ahí estaban dicen el prólogo de esta edición de Fischer en alemán dice por ejemplo fueron oyentes de su clase en Heren vi Bakunin estaba presente Kierkegaard Engels Burkhardt el gran renovador del pensamiento del renacimiento Savigny el fundador de una filosofía Stephens Traulenburg Ranke el gran historiador de la antigüedad Alexander von Humboldt asistió a las clases de Schelling y Engels y Marx estaba en Berlín como siempre yo digo quizás ese día pues no fue a las conferencias de Schelling porque estaría entretenido en tomarse una cerveza por ahí pero estaba en Berlín y ahora hoy ahora hoy encuentro nueva semejanza del pensamiento de Marx con Schelling de cosas que he nombrado pero releyendo a Schelling he visto más todavía semejanzas en el fundamento de Marx que no había visto hasta ahora bien esa experiencia del otro que se revela en mi mundo filosofía de Rothenbaru que no tiene nada que hacer con una mera revelación del otro pero Hinkle Levinas va a tomar el concepto de revelación y yo mismo le pregunté y tiene algo que ver con Schelling tiene algo que ver me dijo como diciendo sí pero lejanamente para él no tan cercanamente sin embargo el otro no como la botella se revela mientras que la botella se manifiesta la manifestación es el Ersaino se manifiesta como fenómeno Husserl las cosas pero el otro no se manifiesta porque lo que se manifiesta como ente es lo cósico tiene tal tamaño tiene tal color tiene pelo puede otro que no lo tenga etcétera eso es lo que se manifiesta pero quién es cada uno eso no se manifiesta eso ante la pregunta de quién eres se revela y significa la libertad del otro y ese es el tema de Schelling contra Hegel van a ver ustedes pero en fin vamos a ir como a la al origen mismo de la pregunta que nos vamos a hacer el tercer lugar entonces entre los entes hay uno que es irreductible a la deducción o demostración a partir del fundamento de mi mundo es el rostro único del otro que en su visibilidad permanentemente presente sin embargo es trans ontológico está más allá del mundo aunque se revela en el mundo se revela en el mundo como un ente pero en el mundo queda como un misterio al que tengo que preguntarle quién eres porque no se revela voy a decirlo con Edgar Morin el paradigma perdido en sábio de bioantropología en junio va a venir Edgar Morin y me ha propuesto hacer un diálogo con él así que también de paso estoy releyendo a Edgar Morin quien hubiera dicho me puse a leer este libro que es el fundamental de Edgar Morin en 1971 y para una ética de relación mía fue 1973 casi escribimos los dos libros al mismo tiempo y la propuesta de Edgar Morin ni se lo imagina y se lo voy a preguntar es exactamente la de Shelley van a ver ustedes en qué sentido entonces hay relaciones misteriosas el pasaje de la totalidad ontológica al otro como otro es analéctica en el sentido de que va el logos es la totalidad pero va hacia más allá del logos y del logos como comprensión y por eso analogos pero en el sentido de una distinción metafísica y no una diferencia ontológica estoy hablando ahora con precisión la botella es diferente al micrófono en la identidad de la clase pero cada uno de ustedes con respecto a mí no es una diferencia en la identidad de la clase sino que es una distinción desde la semejanza en que vivimos la clase veremos después que no es una identidad es entonces eso es lo que yo llamo trans ontológico el abrirse al otro más allá del horizonte de mi mundo y más allá del fundamento el fundamento de paso es el ser entonces el tema que más me apasionó y que me pareció un descubrimiento fundamental allá al fin de los 60 y comienzo de los 70 era la diferencia entre realidad y ser van a ver ustedes qué sentido va a tener para Schelling pero también después eso lo va a tener para Marx y lo va a tener también para Subiri para Levinas y para la filosofía de la liberación diferencia entre realidad y ser Marx dice el trabajo vivo en su realidad real se transforma en nada cuando es subsumido en el capital entonces qué pasa con la nada con la realidad y con el capital cuyo fundamento es el valor que se valoriza y eso es el ser y él dice el ser del capital es el valor que se valoriza pero el trabajo vivo no es el ser del capital es la fuente creadora del ser ¿de dónde lo saca? explícitamente link letra por letra de Schelling Marx y ahí está el fondo de una filosofía de la liberación van a ver ustedes la revelación del otro es ya como un cuarto momento porque la negatividad primera del otro negatividad en tanto no entiendo quién es no sé quién es quién eres es ya una pregunta que yo siempre digo pues no se la hago ni a un ratón ni a una cucaracha quién eres y huye la cucaracha pues no me respondiste diría cantiflas ¿no? pero no me responde el caballo tampoco le miro a los ojos son grandes vidriosos casi parecen alguien pero no responde al ser humano le pregunto quién eres y me dice no te lo digo no tengo confianza de revelarte lo que soy porque revelar también es un riesgo porque ahora me puedes manejar me puedes utilizar me puedes traicionar entonces no se revela casi siempre a otro lo que yo soy eso no le pasa a la cucaracha entonces la revelación del otro al entrar en mi mundo ya es otro momento porque el discurso se hace ético y a un nivel fundamental se descubre como no originario como abierto desde lo ético lo ético es justamente el cara a cara de la experiencia del otro como otro esa es la esencia de lo ético dice nada de ética valores de virtud de cumplimiento del deber de la ley todo eso son corolarios secundarios de la ética la ética fundamental es cara a cara respetar respetar al otro dejarle ser diríamos como decía la cabala contraer mi ser como la contracto de él ¿no? Dios respiró para adentro y dejó un vacío y ahí creó el mundo eso lo pesaba todavía Newton no crean ustedes que se había secularizado Newton ni Darwin ni ninguno de ellos estaban todavía en un mundo mucho más poblado de mitos que nosotros estaban desencantados como el mundo beberiano todavía tenían imágenes de la fantasía para vivir debo dejar un lugar al otro para que se revele y esta revelación del otro pone en cuestión al que recibe el impacto de esa revelación porque ahora me hago cargo también del misterio del otro esta revelación del otro es ya un cuarto momento porque la negatividad primera del otro simplemente porque es otro más cuando es un pobre o alguien destituido de su dignidad es una negatividad mucho más fuerte ha cuestionado el nivel ontológico que es ahora creado desde un nuevo ámbito puede decir la interpelación del otro me sitúa a mí ahora como responsable ante él porque me ha hecho el don me ha hecho el don de decirme quién es y por lo tanto ahora soy responsable también de su existencia si es una experiencia auténtica el discurso se hace ético en el nivel fundamental ontológico se descubre como no originario como abierto desde lo ético que se revela después como lo que era antes porque el otro alumno es también el otro madre mía y padre que estaban antes que yo y también la comunidad que me anticipó en mi lengua y en mi cultura y en todo de tal manera que de pronto me doy cuenta de que no sería nada si no fuera por el otro si Robinson Crusoe hubiera nacido en la isla de Chiloé parece pues ni sabría hablar ni sabría caminar ni sería humano sería un al nivel inferior de un primate porque el primate todavía tendría gestos comunitarios y sabría cómo vivir pero este otro solitario absoluto yo pienso luego soy no es nada porque si no tiene la comunidad que lo alienta ni piensa ni sabe que existe y ni lo puede decir porque no tiene lengua y por lo tanto es una fracción entonces ese otro que aparece después se me pone a la espalda y me doy cuenta que nací en una comunidad el quinto momento es el nivel óntico de las posibilidades que juzgando y relanzando desde el fundamento éticamente restablecido cambia la realidad y estas posibilidades como praxis analéctica traspasan el orden ontológico y se avanzan como servicio en la justicia es el momento en que responsable por el otro tengo ahora que cambiar el mundo y hacer otro mundo y ahí terminó el método porque cuando ya tengo otro mundo es el mundo punto de partida y puedo volver a entender formalmente todas las situaciones posibles porque se encuentran en algún momento de esta diacronía lo propio del método analéctico es dialéctico porque paso de una totalidad a otra pero movido desde la interpelación del otro que es analógico y no dialéctico el otro el otro surge desde la distinción y no desde la diferencia de la identidad lo propio del método analéctico es que es intrínsecamente ético primero porque si yo no acepto la palabra del otro me reafirmo como totalidad y la totalidad se cierra como pretensión porque en realidad nunca se puede cerrar del todo si no se pretende cerrar y eso es la totalización de la totalidad y eso es el mal tema que va a estar al fondo de Schelling y mal planteado por Schelling y por Hegel y por Kant y por toda la modernidad en eso ni Schelling apunta aunque buscando el tema de la libertad y el mal nos va a descubrir una cantidad de cosas interesantes pero al fin la solución no va a funcionar porque quiere buscar el tema del mal en su fundamento en el ser y por último en Dios mismo y lo que pasa es que ahí no se encuentra el origen del mal el mal es algo más simple y más evidente es simplemente la totalización de la totalidad en donde al otro lo constituyo comunente y no tengo a nadie que me pueda interpelar ni revelar lo nuevo y por lo tanto es la eternidad del eterno retorno de lo mismo Nietzsche la ontología de la opresión pues sí que Nietzsche no es pésimo por el último Nietzsche que hace la apología de los griegos guerreros es pésimo lo peor posible por esa experiencia que creyó haber tenido allá en los Alpes que de pronto vio la realidad pero la vio como ya vista dicen los psiquiatras los psicólogos que es una experiencia previa a la demencia el empezar a ver las cosas como ya vistas una cosa es olvidar las cosas pero otra cosa es verlas como ya vistas digo pero he visto yo ya que pasaba el joven por allá y entonces los griegos decían pues sí lo has visto e infinitas veces los griegos decían que yo levante el dedo ante ustedes ha acontecido infinitas veces y volverán a acontecer en lo trágico que se hace con eso se logra tener el conocimiento de que todo lo que acontece es necesario y como lo contingente no puede explicarlo la única manera de explicarlo es decir el pájaro que vea o que vuela que parece contingente va a algún momento en el futuro volver a pasar el mismo pájaro por leyes necesarias que no conozco y entonces explico ahora la contingencia desde la necesidad como hipótesis y entonces es el eterno retorno de lo mismo eso es lo que dice Nietzsche eso es el mal porque es la totalidad totalizada y la negación del otro como otro entonces lo notable que me hundí estos días en todo el problema del origen del mal en Kant en Hegel en Nietzsche en Schelling y todos al fin hacen a Dios responsable del mal o Dios tiene el fundamento del origen del mal en algún momento de la divinidad y entonces claro hay un libro de 700 páginas sobre Schelling lo repasé de nuevo y no se imaginan 700 páginas hablando de Dios antes de la creación wow hay que tener imaginación yo creo yo creo que acerca de una existencia de un ser necesario primero la filosofía no puede mostrar su existencia y si lo supongo si era como postulado lo primero que diría es acerca de el infinito y de lo perfecto absoluto no puedo decir nada sino por analogía y por lo tanto perder tiempo en estar haciendo analogía pues no se imagina Schelling se la pasa años hablando de Dios ante la creación pero con una cantidad de sutileza que uno queda la verdad mareado al final pero voy a hacerme referencia a la más fundamental de ella para entender la cosa pero se le escapa el mal concreto y el mal concreto es mucho más simple de lo que se piensa es justamente la sustitución de la analogía por la identidad o es decir en vez de aceptar que el otro es otro que mi que yo porque es libre claro que la libertad es un problema y es el problema de Schelling yo lo subsumo en la totalidad como algo interpretado desde el fundamento de mi mundo y cuando quiere manifestar algo distinto de lo que yo he previsto pues lo reprimo o aún lo elimino y entonces el sistema se cierra y el que no cumple la ley va muerto y eso es el totalitarismo la totalización totalitaria de la totalidad eso es el mal la negación de la libertad del otro mientras que para para esa filosofía totalitaria en que consiste el bien en la definición de Hegel es el cumplimiento de la particularidad de las exigencias de la universalidad voy a decir hay que cumplir la ley yo particular tengo que cumplir la ley universal y eso es el bien soy bueno y bien Hegelammer dice eso justamente es la amartía por excelencia amartía en griego significa el pecado por excelencia el mal como excelencia es el decir el bien consiste en cumplir la ley ese es el pecado máximo en que sentido en que si la ley es injusta y yo no tengo un criterio superior a la ley voy a cumplir la ley aunque mate al otro y de ese pecado no tengo culpa ni tengo conciencia de culpa por cumplir la ley y por lo tanto es el que no tiene perdón porque no voy a pedir perdón de un pecado del que no tengo conciencia por eso no tiene perdón porque no voy a pedir perdón de haber cumplido el bien que es la particularidad se somete a la universalidad y eso es Hegel y eso es Kant y eso es la legalidad por sobre la legitimidad del pueblo y ahí sale toda la política liberación y todo y todo y es el pensamiento de Pablo de Tarso lo peor es la ley como fundamento de la justicia justamente me han invitado ahora para un congreso de derecho aquí en la facultad de derecho para abril y el tema es verdad y justicia pues ya lo tengo preparado la verdad del sistema es la injusticia y la justicia con respecto al otro y el oprimido es ilegal y entonces hay que dar vuelta a todo toda la facultad de derecho está fundada sobre la legalidad el proceso debido son formalistas corruptos porque la corrupción es justamente tomar la ley como fundamento y por eso que es puramente formal y el el abogado litigante no pregunta primero al que viene a pedir defensa no le pregunta sinceramente y ante mí que lo voy a defender tiene usted conciencia de culpa eso nunca le pregunta al abogado sino que le dice ¿qué pasó? lo voy a sacar como con el proceso debido como el proceso debido es complicadísimo yo puedo mostrar siempre que el proceso no fue debido o es decir que como no se cumplió la ley que es el fundamento el acto es bueno porque el cumplir la ley es la bondad y no se cumplió la ley se le acusa de algo pues no se le puede acusar porque no se cumplió la ley que es el fundamento de la justicia y cuando uno dice la justicia el abogado dice de eso no me hablaron nunca en la facultad porque no tienen ni idea la gente del derecho lo que significa justamente la justicia es ad alterum dicen los latinos justicia es ad alterum la justicia es con respecto al otro claro uno por uno pero ad alterum en el sentido trasontológico es el que está más allá del derecho porque puede ser el acusado y aquí entonces yo entro al tema que trataré después sobre la palabra revelante y un tema que no había visto y que no está en la teoría de la analogía es la diferencia entre el lomo griego como palabra que se dice que es un hígado y análogo y la palabra semita y también egipcia davar en imprenta sería así davar y en hebreo moderno se escribe así davar 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 porque la palabra en el pensamiento semita es la palabra revelante pero es una palabra práctica y es una palabra creadora no que conoce solo sino creadora y ya es un esquema aquí en la página 185 de como el logos que es el fundamento que significa hablar y calcular termina por ser la racionalidad y la teoría en el pensamiento griego y moderno en cambio en el pensamiento semita la davar la palabra parte de la libertad y esta va a ser la intuición de Schelling que revela algo o manda y por último es la acción que la cumple creadora entonces la palabra revelante no simplemente informa sino que es una palabra realizadora que transforma al que recibe la revelación tiene otro significado y por eso entonces que la palabra semita ya es analógica ya misma y no el logo griego de la identidad diferente antes de tocar el tema se me va a ir toda la clase antes de tocar el tema pero está bien quiero hablar un poco de Schelling porque justamente Schelling vieron ustedes en el libro de Santiago revolución sin sujeto está detrás de Zizek y está detrás de una interpretación de Zizek de Hegel y entonces él habla mucho del lado oscuro de la dialéctica hegeliana y debo decir que yo al leer a Santiago y al releer textos me decía el lado oscuro de Hegel ahora tengo que comprar el libraco enorme de 600 páginas que acaba de escribir Zizek porque ahora ya tengo la llave para leerlo además hay que ahorrar porque es un libro caro en la calma en lo mismo libro colección que el de Santiago y el mío último pero esto esto se entiende desde Schelling le el primer Schelling de 1797 piensa que él nace en el 1770 y a los 18 años ya empieza a escribir el sistema del idealismo trascendental y tiene toda una etapa completamente que él llama de la lógica de la identidad y llega hasta 1809 Hegel es alumno de Schelling cuando el primer trabajo de 1802 de Hegel es Fichte y Schelling y él trabaja con los dos de la escuela que viene Fichte, Schelling Hegel entonces él arregla cuentas con los dos y en 1807 escribe la fenomenología del espíritu en 1812 13 escribe la lógica como profesor de el bachillerato no es profesor universitario entonces cuando algún egresado me dice no maestro yo no soy profesor yo soy solo profesor en en la prepa digo bueno te puedes escribir todavía la lógica de Hegel no te vengas a decir que porque eres profesor una prepa ya fracasaste ojalá que te escribiera la lógica de Hegel que lo escribió como profesor del gimnasio 1812 tenía ya 42 años Hegel ya estaba un poco viejito o por lo menos adulto y había escrito la fenomenología en 1809 Schelling empieza a repudiar el idealismo trascendental y empieza a pensar una filosofía no de la razón sino de la voluntad una filosofía no de logos sino de la corporalidad ¿por qué? porque él deja a Jena y se va a Baviera a Munich Baden era un profesor muy importante católico y entonces el Schelling protestante porque él estudió de pastor en Tübingen con Hölderli con Hegel capta otro tipo de cuestiones y sobre todo ya no le interesa tanto el idealismo trascendental sino no es solo el yo sino el no yo y el no yo como naturaleza y entonces empieza a trabajar una filosofía de la naturaleza y es notable esa intuición de Schelling es exactamente la intuición de Edgar Morin y el pensamiento complejo Edgar Morin dice hay dos extremos en la concepción del ser humano uno el naturalismo que dice animales la realidad y el ser humano el ser humano es una cosa distinta entonces hay como un naturalismo que absolutiza la diferencia entre la animalidad y el ser humano y un antropologismo que cree que el ser humano es completamente distinto de la naturaleza y entonces el gran mensaje de Morin es mostrar como el universo llega a ser la vida en la tierra y como la vida se va a evolucionar hasta llegar al ser humano y como el ser humano sigue teniendo todas las etapas de evolución en su ser actual y entonces el cerebro es el centro justamente del manejo del ser humano me sentí muy identificado con Morin porque ustedes han visto que yo por ejemplo digo la verdad es la actualización cerebral de lo real y la existencia entonces de la verdad o de la representación es neuronal no intencional como diría Husserl medio materialista bueno esa es la manera que habla Morin pero también es la manera que Schelling empieza a plantear la naturaleza como punto de partida del ser humano en su corporalidad y entonces hace una crítica de Kant muy fuerte en la historia de la filosofía moderna también por su racionalidad despegada de la corporalidad cosas notables en Schelling donde uno encuentra el futuro materialismo pero no el materialismo holpsiano sino naturalista cuando Marx dice hay que naturalizar a la humanidad y hay que humanizar a la naturaleza es prácticamente hablar con las palabras de Schelling pero él entonces descubre que el tema fundamental del ser humano no es tanto la racionalidad como la libertad y de ahí entonces que su libro de 1809 es investigación filosófica sobre la esencia de la libertad humana y es ahí donde él empieza a distanciarse de Hegel yo diría que ahí empieza a despegarse una filosofía de crítica a la modernidad Heidegger se va a inspirar en Schelling él critica duro a la racionalidad de Descartes muy interesante quiere decir que es como el bisabuelo de nuestra crítica a la modernidad la hace Schelling y lo hace desde una afirmación de la corporalidad y entonces preguntándose sobre la libertad empieza a entrar como les digo a esta a este pensar a Dios antes de la creación puesto que no hay nada anterior o exterior a Dios este debe tener en sí el fundamento de su existencia y entonces ahí usa la palabra Grund de su existencia de su existencia puede decir que Dios habría como una polaridad interna en él en que por una parte va a haber una voluntad le va a llamar así de fundamento y una voluntad de revelación la voluntad de revelación va a ser fundada y la revelación en un sentido primero o Fembarum va a ser la creación de la naturaleza entonces distingue entre el fundamento y su manifestación pero también la existencia o el ser de Dios que a su vez pone un fundamento el que es el fundamento de la creación esto lo dicen todas las filosofías pero hablan de un tal fundamento como de un nuevo concepto sin convertirlo en algo real ese fundamento de su existencia que Dios tiene en sí mismo no es Dios considerado absolutamente esto es en cuanto que es existe es pues solo lo que lo que constituye el fundamento de su existencia es la naturaleza de Dios el ser inseparable de él entonces hay como tres niveles en realidad esto me tendría que poner es el fundamento de su existencia la existencia no es el fundamento y el fundamento se revela se manifiesta en el universo como naturaleza esta relación puede ilustrarse por medio de la analogía y dice analogisch kann sein una analogía de la relación existente en la naturaleza como entre la fuerza de gravidad y la luz ¿saben que los los huecos oscuros se llaman así en el universo huecos hoyos oscuros de pronto entra una estrella y entra en un remolino y desaparece y es oscuro no se ve nada bueno quiere decir que la gravedad se chupó la luz claro la luz son electrones lanzados a 350 mil kilómetros por segundo y mire ya tenía Schelling un poco la idea de que la gravedad y la luz tienen que ver y por lo tanto la gravedad es oscura y la luz es cuando se puede manifestar entonces de ahí viene el concepto de oscuridad la oscuridad es el ser y la luz es el fundamento la fuerza de la gravedad precede a la luz como su fundamento eternamente oscuro y lo que hace Zizek ahora es rastrear la misma temática en Hegel la oscuridad del fundamento en Hegel la verdad el tema no lo he leído así que no puedo decir nada pero es por ahí que va que no es un acto el mismo que huye en la noche mientras se levanta la luz ni siquiera la luz rompe por completo el sello bajo el cual permanece encerrada precisamente por ello la fuerza de gravedad no es ni la esencia pura ni tan siquiera el ser actual de la identidad absoluta sino que se origina a partir de su relación con la naturaleza la naturaleza es por tanto todo lo que yace más allá del ser absoluto del absoluto a identidad el fundamento va a ser el ser la naturaleza no es el ser pero la existencia de Dios no es tampoco es el mismo el mismo no es su fundamento aunque su fundamento también es el mismo porque es eterno y se autodetermina pero el distingue entre el ser mismo de Dios el ser como fundamento y las criaturas fuera de la existencia de Dios ese es el texto que a mí me llamó la atención porque él él dice entonces Dios es el señor del ser y de ahí Heidegger toma que el ser humano es el pastor del ser no es el que crea el ser sino el que lo pastorea pero el ser del mundo entonces distingue entre el señor y el ser pero Dios no es el ser sino el señor del ser y eso entonces es la realidad la naturaleza en general es por lo tanto lo que yace más allá del ser absoluto o de la absoluta identidad Dios lleva dentro de sí el fundamento de su existencia y por tanto le precede en calidad existente pero de la misma manera Dios es a su vez el prius y es interesante subir y usa esa palabra prius dice la realidad es el prius del ser el Dios como es el prius del fundamento en cuanto que el fundamento como tal tampoco puede ser si Dios no existiera como acto bueno y sigue entonces hablando Hegel una Hegel en una cantidad de cuestiones él dice pero en el fondo de las cosas hay dos voluntades la voluntad de fundamento y la voluntad de revelarse que es la voluntad de crear el mundo y entonces arriba hay una autorrevelación y abajo hay una revelación adextra y esa revelación adextra termina por ser las religiones en sus mitos y hace una reinterpretación de el cristianismo como un mito como una revelación de Dios etcétera etcétera es complicado tendríamos que realizar más de un semestre sobre Schelling y no creo que lo haré pero sería interesante porque ahí es donde vislumbre en el origen todas estas cosas porque este hecho de que hay alguien que es más allá del fundamento es lo que yo siempre manifiesto que si el mundo tiene un fundamento que es el ser en el sentido de Heidegger el mundo que es la totalidad el otro es el que se revela en el mundo y en cierta manera el otro es el señor del ser y eso es exactamente lo que hace Marx porque además más adelante va a decir que Dios es la fuente que en alemán es fuele que Dios es la fuente del ser que es el Grund y que está debajo de la creación y Marx va a decir exactamente lo mismo va a decir el trabajo vivo es la fuele creadora del ser del capital y el ser del capital es el Grund pero no es lo mismo que Grund no es lo mismo que Grund y Grund no es lo mismo que ente creado y el ente creado es el plusvalor por ejemplo es un ente pero el ser es el valor que se valoriza y el valor que se valoriza es creado por el trabajo vivo que no es el ser del capital sino que es la fuente creadora que es subsumida desde la exterioridad en el capital como totalidad Schelling completo y lo digo yo a los círculos marxistas a más alto nivel en Estados Unidos y demás se me quedan mirando y saben lo que digo y nadie me ha respondido hasta ahora nadie y creo que es inevitable Marx leyó Schelling pero no tenemos ninguna cita no he leído algo sobre Schelling en Marx pero es notable la presencia terminológica entonces quiere decir que en el pensamiento de Marx también está la analogía porque entre el capital en el cual hay un trabajo asalariado y el trabajo vivo hay una distinción analógica de algo común lo común es que ambos son seres humanos pero seres humanos con una significación no de diferencia sino de distinción analógica porque el trabajo asalariado no es el trabajo vivo tiene una significación analógica y justamente el mismo Schelling usa la palabra analogisch es analógico el tema en fin nos deja a pensar sobre el asunto estos son dos temas previos ya me queda un cierto tiempo pero les propongo que me lean el trabajo sobre todo que le dedico mucha parte de yo en este trabajo hago el pasaje de Fichte de Kant no antes Descartes Kant Kant Fichte Fichte Schelling Schelling Hegel la dialéctica del absoluto como autoconciencia en Schelling el primer Schelling dije que había nacido en el 70 no Hegel nace en el 70 Schelling en el 75 y muere en 1854 Hegel 1831 quiere decir que Schelling le sobrevive 23 años a Hegel y le hace la crítica durante esos años en el 54 piensen ustedes Marx ya ha escrito los manuscritos del 44 ya ha escrito el manifiesto en el 48 y ya está en Londres estudiando en la biblioteca de del museo británico en el 54 Marx tiene una cantidad ya de trabajos y demás en el 57 Marx tres años después de la muerte de Schelling ya escribe los Grundris y ya descubre el plus valor y ya está hecho voy a decir que esta época final de Schelling es un Schelling completamente distinto al primer Schelling que es el que se estudia casi siempre pero el interesante es el segundo Schelling que critica Hegel y es el padre de los post-hegelianos con todas estas distinciones porque dice el pensamiento al fin de Hegel es puramente negativo porque es un pensamiento sobre el pensamiento son categorías sobre categorías y todo el pensamiento de Hegel tiene por objeto conceptos y entonces la crítica de Feuerbach va a decir ha perdido la realidad se ha olvidado de la existencia concreta y Kierkegaard le va a decir Hegel está en la etapa especulativa de los conceptos primera etapa segunda etapa hay que tomarse en serio los principios y se pasa a la etapa ética pero la tercera parte de Kierkegaard es ahora el sujeto que surge como Stirner el sujeto que ya no interesa su razón sino la fe pero ahí está el tema de la fe en la revelación y por lo tanto es la fe en la palabra del otro que es la fe kantiana no una fe puramente religiosa entonces Kierkegaard es también un post-hegeliano schellingiano Marx va a partir exactamente de Schelling los manuscritos del 44 va a ser una descripción del ser humano por sus necesidades bueno esa va a ser la intuición de Schelling la corporalidad como expresión de la naturaleza y por lo tanto como voluntad voy a decir un Schopenhauer y se anticipa a a a Nietzsche bien pero Hegel va a ser fiel al primer Schelling y va a quedar en ello y lo va a rematar diríamos así o es decir Hegel si tiene algo de positivo que que no tiene ninguna conversión como Schelling sino que sigue sobre la identidad hasta su muerte y todo lo que hace es el desarrollo de la primera etapa de Schelling en sus dos obras fundamentales que son en realidad tres pero dos la primera fenomenología del espíritu la fenomenología del espíritu es también una obra dialéctica como Descartes pero que va hacia adentro hasta llegar a la autoconciencia absoluta de Dios mismo no traje la fenomenología pero al final de la del séptimo momento de regresión al absoluto al fin el yo se descubre consigo mismo como el yo absoluto y entonces él usa la palabra es el haberse vuelto sobre sí pero en alemán erinerum er i ne rum erinerum con mayúscula entonces es recuerdo erinerum recuerdo hay erinen pero al mismo tiempo er es ir hacia adentro porque iner es lo interno entonces al final dice el yo que partió de lo empírico ha ido yendo hacia adentro hasta se reconocerse en el ego cogito de Descartes completo pero ahora absoluto como Dios ante la creación por eso que eso es el tema del idealismo alemán voy a decir que parte de lo cotidiano en el mundo pero en vez de ir hacia el horizonte del mundo cotidiano de Heidegger va de la conciencia perdida y cotidiana empírica se va metiendo hacia adentro hasta llegar al yo como absoluto y ese yo como absoluto es ahora entonces el punto de partida del despliegue de la lógica porque ese yo absoluto esa subjetividad absoluta es el ser y por eso que esto es una crítica Hegel el ser no es el fundamento no es en última instancia del absoluto el absoluto en el sí mismo en su existencia está detrás del ser como fundamento en cambio Hegel parte de aquí y no de allá por lo tanto para Schelling es un panteísmo a lo espinosa y él en cambio intenta hacer algo muy distinto debo decir que esto supone todo un pensamiento filosófico de una teología secularizada entonces para muchas veces nuestros filósofos puramente seculares que tenemos pues no entienden nada lo que está diciendo esta gente que tenía un ímpetu tremendo y tomaban al cristianismo lo secularizaban y lo hacían filosofía y por eso Walter Benjamin va a volver a eso y casualidad yo me metí en el pensamiento semita y lo intuí desde el comienzo y entonces yo digo en el pensamiento semita encuentro la primitiva historia de América Latina la otra viene por los pueblos originarios y ahí entonces encontré una clave que me hizo entender muy pronto todo esto pero de otra manera aún que Schelling y presagiando lo que después Walter Benjamin va a descubrir porque justamente lo mesiánico de Benjamin va a ser la interpelación del otro que entra en el mundo como ruptura de la totalidad interpelación ética y movimiento del sistema hacia un nuevo sistema en la revolución es lo mesiánico y es el mesianismo materialista de Walter Benjamin se entiende perfectamente no tiene ninguna metáfora como piensan algunos aquellos de la teología y demás no hay nada de metáfora hay tomar en serio todas estas cosas pero si leen despacito esto van a ver como se presagia lo que va a venir en el parágrafo 11 entonces yo hablo de la dialéctica como movimiento involutivo propedéutico porque tenemos que llegar al comienzo de la filosofía de Anfang el comienzo y el comienzo es como para Descartes llegar al yo indubitable pero no a través de la duda sino a través de una deconstrucción de todos los momentos de la conciencia que además Hegel siguiendo de alguna manera las mismas intenciones de Schelling lo hace a través de la historia porque Schelling hace un recorrido como egológico psicológico pero también va viendo lo griego y lo trágico hasta llegar a los románticos y llegar al descubrimiento del yo absoluto hace una historia universal eurocéntrica por supuesto pero historia al fin entonces lo genial de Hegel es que introduce la historia en toda su reflexión metafísica otra coincidencia conmigo que yo mezclo la historia mezclo mal dicho tomo a la historia como la propedéutica de la conceptualización y por eso mi primer conferencia mi primer semestre como profesor fue América Latina en la historia universal eso era un manifiesto y lo sigo pensando aunque esa historia se fue cambiando completamente se fue llenando de muchos matices y cada vez que la rehago descubro nuevas cosas y entonces pues se entiende mejor entonces la fernología es propedéutico y es también el pasaje para el joven Hegel de su formación teológica como pastor él estudió teología en Tübingen a filósofo amateur diría yo al comienzo y después ya se desata diríamos en el idealismo alemán y hace una filosofía como teodisea increíble porque realmente cuando lo ve un poco Kierkegaard desde Copenhagen que de paso en un congreso que estuve en Copenhagen me compré dos tomasos sobre el hegelianismo en Dinamarca era la escuela fundamental en Dinamarca desde el 1818 hasta el 30 realmente Hegel se hizo el gran filósofo en Dinamarca y había toda una escuela hegeliana totalmente hegemónica y Kierkegaard no estaba de acuerdo y cuando escuchó las clases de Schelling entró en la crítica a Hegel en el post cristiandad Hegel no es cristiano propone una cultura y un sistema como totalidad que es la cristiandad y eso surge en el siglo cuarto cuando el cristianismo crítico va a ser fundamento del imperio entonces la crítica religiosa de Kierkegaard es exactamente igual a la de Marx y Marx para nada critica la religión en general sino la religión luterana y protestante que ha transformado el cristianismo en fundamento primero del Estado el Kaiser el imperio pero luego del capital por el calvinismo no de Ginebra sino de Escocia Manchester Glasgow Edinburgh sí y critica entonces sobre todo al protestantismo que ha modificado el cristianismo para hacerlo compatible con el capitalismo eso es lo que critica Marx para nada la religión como tal todo el marxismo posterior salió para los tomates y propuso ateísmo que Marx negó y produjo una ideología de dominación que se ha derrumbado gracias a Dios y Marx queda vivito y coleando para el futuro pues no tiene nada que ver con ese marxismo leguinismo que tanto se cultivó en esta facultad repasando la filosofía de la revelación veo que Schelling trabaja bastante bien Éfeso 2.7 y toma muy en consideración el morfeu Cristo siendo naturaleza de Dios morfeu forma de Dios Cristo siendo naturaleza de Dios se allinó a sí mismo Ekenosen y tomó la morfe dulos forma de esclavo Marx en los grundos dice el primer paso propedéutico de Hegel la fenomenología del espíritu el método dialéctico como idealismo subjetivo porque va hacia la conciencia y llega a la autoconciencia y ese es el movimiento dialéctico de la fenomenología del espíritu ustedes pueden leer esto aquí pues en largas páginas un poco como me gustaba a mí hacer en esa época allá en los 74 que sale este libro todo citadito en las obras clásicas con el alemán y todo me decían que se cree se cree muy sabio por eso si no dependen de los traductores y los traductores cada uno traductores traditores dicen el traductor es traidor hay que leer en sus lenguas y entonces esto ya se sostiene bien estas son muchas páginas sobre la fenomenología y después la dialéctica como movimiento circular del absoluto que es justamente la lógica la lógica escrito por el Hegel joven del 12 al 13 tenía bueno 42 años pero profesor fracasado de una de una prepa después de eso le va a tocar peor todavía ser director de un diarucho diarucho en Bremen donde él va a ser el que escriba y el que lo imprima y que hace todo y tenía ya toda la familia a sus costillas porque todos se colgaban de él y el pobre tenía que alimentar la familia pero no tenía buen salario en fin lean usted la vida del pobre Hegel por eso él dice como fue durante dos años periodista y editor de diario y todo dice la lectura del diario es como los maitines del hombre contemporáneo ¿no? los maitines era la oración que los monjes hacían a las cuatro de la mañana antes de la aurora los trapistas en la noche que empieza el día oraba y eso se llama los maitines la mañana maitines mañana entonces decía Hegel la lectura del diario cada mañana es como los maitines del hombre contemporáneo ¿por qué? porque para él la historia era de Heils Keschichte la historia santa porque la historia era la de el desarrollo de Dios mismo el ser humano es el desarrollo de Dios y esto también lo tiene Shelly nos tomaban con mucha dignidad ¿no? somos la autoconciencia del universo y por lo tanto si la naturaleza es la expresión de Dios Dios mismo toma conciencia en nuestra historia y es una historia teológica o teodisea y por eso que leer el diario es descubrir cómo se va desarrollando la existencia de Dios ¿qué visión tenía de las cosas que hay a gente? que hay un Trump o Trump pues es parte del oscuro en Dios del mal cuyo origen en él habría que explicárselo cómo es posible yo creo que hay otra manera y uno de ustedes que no está aquí pero que ha hecho la tesis sobre Molina también se explica muy bien la gran polémica en España en el siglo 16 sobre la libertad humana va a ser el tema Schelling la libertad pero ahí es pensada en España y los jesuitas están a la base de la discusión de la libertad cómo el ser humano puede ser libre si hay un Dios si Dios no admite que su obra puede ser destruida quiere decir que el ser humano va como un títere a aceptar los designios de Dios y la historia va a culminar felizmente y entonces el ser humano no es libre cómo hacerlo realmente libre es la posibilidad del mal y eso es Leibniz que plantea el tema en la teodicea cómo es posible el mal para Schelling es Dios en que su esencia está en el oscuro fundamento de la posibilidad del mal para el siglo XVI es la libertad humana pero la libertad humana cómo se piensa si yo creo en un Dios que cómo corrijo cuando la historia se me va de la mano y dando libertad al ser humano y no constriñéndolo a que cumpla con mi designio que sería la nanque griega el destino obligatorio y no libertad ese es el tema del reino y la gloria de Agamben cómo se congenia el tema de un Dios yo no digo que exista pero digo que así se trató el tema cómo se concilia la existencia de un Dios por supuesto libre pero que crea un ser cuasi divino porque es libre pero el cual le puede hacer fracasar la naturaleza de después como historia porque el mal puede totalizarse y echar abajo su plan que como Dios debió ser bueno ese es el gran lío que se metió Molina y entonces que había una gracia de esto pero que no era determinante y fue la gran lucha entre los luteranos y los jesuitas muy importante en el siglo XVI presagia todo esto posteriormente y ese es el tema de Walter Benjamin miren que notable el mesianismo en Walter Benjamin no vaya a ser que sea la irrupción correctiva en el mundo cuando el sistema se cierra y se va al abismo y entonces viene alguien que interviene en la historia y le mete freno y cambian las cosas esa es la interpelación del otro y la revolución que cambia el sistema y lo vuelve a componer por un tiempo pero luego vuelve a deteriorarse y volverá de nuevo entonces esa es la función para Walter Benjamin del mesianismo para mí de la revolución y eso es la filosofía de la liberación la filosofía de la liberación estudia preferencialmente el tema cómo se corrige la historia una vez que el sistema se cierra se fetichiza cómo se destruye un sistema y comienza otro nuevo eso es filosofía de la liberación me dicen ¿no has definido lo que es la liberación? ¿cómo no? eso está ontológicamente fundado mucho antes que todo porque es esta discusión con Shelley Molina todos estos autores esto digo para que ustedes vean que hay que ir muy a fondo como diría Wittgenstein hasta que la pala se dobla ya después cuando se dobla ya no podemos seguir cavando yo no me meto a Dios antes de la creación ni siquiera me meto con Dios no lo niego ni lo afirmo filosóficamente lo dejo ahí pero hago una filosofía antropológica a la liberación pero me me critican de teólogo Bolívar me criticaba en teólogo Stefan Gangler me dice teólogo y bueno a Hegel ni hablar y a Shelly y a Mil Luis han dicho requete teólogo pero a Levinas también le dicen teólogo y sin embargo si usted lee en la parte filosófica fuera de los primeros obras Dios está fuera ¿por qué? porque con la libertad humana tengo suficiente misterio para hacer la cosa debo decirle que es más complicado demostrar la existencia de la libertad humana que la de Dios más complicado ¿cómo es que somos libres? la verdad que no sé si alguna vez la humanidad lo podrá solucionar a medida que avaso me vuelvo más estático ante este misterio ¿cómo es que podemos ser libres? bueno Hegel entonces lo que va a ser en la lógica que después en el 18 va a ser la enciclopedia de las ciencias filosóficas miren que cosa le pone el plural a ciencias filosóficas no le llaman la filosofía a la ciencia filosófica va a ser la lógica va a ser la filosofía de la naturaleza de Schelling y va a ser la filosofía del espíritu y va a ser desde el ser hasta la realización absoluta del pensar que se piensa a sí mismo y volvemos como al fin de la fenomenología al absoluto que toma conciencia después de haber atravesado abstractamente la lógica abstractamente la creación entera del universo y toda la historia humana en todas sus facetas hasta el final donde el ser se piensa a sí mismo y toma entonces en griego la formulación de Aristóteles en la metafísica pero ya no es el pensar de un ser griego ante la fisis sino que es una subjetividad absoluta que ya no tiene fisis porque él ha creado la fisis la subjetividad la subjetividad es todo y es pensado a Dios como subjetividad no como el primer motor la primer cosa en Aristóteles que más allá de la última esfera le pone movimiento a las esferas y pone en movimiento todo eso divino mientras que para Hegel va a ser la subjetividad absoluta de un Dios consciente libre creador del cual nosotros somos expresión pero eso empieza en la lógica y esa lógica siempre siempre me he preguntado donde la sacó realmente Hegel porque fue una construcción muy genial fue una sistematización de todo el idealismo absoluto de una manera muy original porque si uno lo compara con el órgano de Aristóteles o con la lógica de Kant esas otras son muy parciales como muy ónticas dispersas en cambio esta lógica de Hegel tiene una coherencia tremenda y originalísima realmente la manera como describe las cosas casi no tiene antecedentes entonces es una obra poética diría yo de una creación de un joven que como profesor de una prepa angustiado por su fracaso académico se concentra de una manera impresionante y escribe la obra más importante de toda la modernidad porque Schelling criticará eso pero critica eso porque está ahí puede decir es Descartes cumplido y entonces es muy importante entender la lógica porque para entender a Hegel Marx fundamental Marx sigue la lógica capítulo por capítulo en el capital pero contra Hegel gracias a la reforma de Schelling entonces pero es extraordinario el origen y yo digo lo más difícil de entender es el primer paso al principio el ser ¿cuál es el contenido del ser? claro él va a decir el ser indeterminado por lo tanto no tiene ninguna determinación pero ese ser es la abstracción de que si para que ustedes puedan de alguna manera imaginar en qué consiste piensa en su propia subjetividad hecha absoluta o decir mi subjetividad no como la que tiene un cuerpo y por último una nariz o tiene ojos para ver nada sino ir al yo trascendental que soy yo mismo y cada uno de nosotros piensenlo sin ninguna determinación pero también ningún órgano corporal abstractamente el concepto de subjetividad y piensen que eso es el absoluto al origen de todo antes de la creación porque Hegel va a usar místicos tanto Meister Eckhart y Tauler y también místicos sufíes musulmanes y budistas y hindúes en sus notas de la lógica de la enciclopedia está en una posición cuasi mística una subjetividad vacía como yo claro que cuando nacemos ya tenemos cuasi experiencias fetales ya hemos estado unos meses pero experiencia experiencia podríamos tenerla en los últimos meses de la gestación pero cuando nacemos pongamos estamos tabular raza el disco duro sin ninguna información eso es el ser pero piénsalo como Dios antes de la creación el ser pero el ser como es indeterminado es todavía nada de ente no es contra el principio de contradicción es con el principio de contradicción dos maneras de ver lo mismo esa subjetividad es potencialmente todo y actualmente todavía nada pero son distintos respetos y entonces esa subjetividad absoluta se cinde a sí misma y esto es lo que también plantea Schelling Schelling escinde en la subjetividad divina antes de la creación su existencia de su ser fundamento y de ser fundamento de su existencia y ser fundamento de la revelación como criaturas pero en Dios es como vida dos pero no es la materia de los griegos que era la puro ser y la materia que lo determina y la y la materia el principio del mal y el cuerpo principio del mal para el ser humano el alma el bien quiere decir que lo pensaban en los dioses Plotino y lo pensaban en el ser humano y el mal entonces era divino el mito adámico contra Gilgamesh dice el mal no es divino es humano el ser humano es el libre hay que buscar en la libertad humana el principio del mal y por eso no es lo trágico de Prometeo que cumple el destino de los dioses y los dioses son injustos quiere decir que el mal es de origen divino sino que Adán es tentado y la tentación son dos libertades y yo puedo aceptar la tentación o no porque soy libre y porque soy libre acepto la tentación y caigo en el mal pero entonces el mal es humano no es divino la simbólica del mal Paul Ricoeur el libro de mi vida porque fue las clases de Paul Ricoeur cuando yo llegué a la Sorbona en París justo ese libro se llama yo creo que en castellano en siglo XXI se llama la simbólica del mal no sé cómo se llama en castellano pero es el mito del de la tragedia griega y de la dramaticidad semita debo decir que Hegel Kant y también Schelling son todavía griegos porque el origen del mal está en Dios y por lo tanto como ser humano soy libre pero ya determinado en cambio mi filosofía de liberación es dramática no es trágica la de Santiago Castro Gómez es trágica la de Gruner es trágica y hay muchas que son trágicas ¿qué significa? el mal no depende de mi de mi ser ahora debo decir que como el mito es un mito tiene doble sentido y entonces exige una hermenéutica mire el otro día un gran hermenéuta en Costa Rica que de paso formó parte de socialistas en Chile es un gran hermenéuta le dicen mira la interpretación que el otro día hicimos en un grupo de una comunidad popular sobre el mito adámico Adán estaba en el paraíso en el paraíso se le dijo pues hacer todo lo que quieras pero tienes que cumplir con una sola ley no comerás el árbol de la vida de paso se llama de la vida porque si comes el árbol de la vida te creerás Dios y ahora sabrás lo que es el bien y el mal Eva tomó la manzana que sale ahí en la manzana mordida como sexualidad y no tiene nada que ver y se le da a Adán oh Eva origen del mal no, no dice él empecemos la hermenéutica como debes el paraíso era el paraíso de la ley era un falso paraíso de un sistema fetichizado donde a Adán se le dice tienes que cumplir con la ley pero además como que le revela sin querer si comes del árbol de la vida te vendrás como Dios y sabrás el bien y el mal lo cual es muy positivo Eva no cumplió con la ley porque la ley no es el fundamento de la justicia y se lo dio a Adán y Adán no cumplió la ley mordió la manzana se vino abajo el paraíso fetichizado y entraron en la historia de la libertad el paraíso era el fetichismo de la ley y Eva la que liberó a Adán de la obediencia a la falsa ley ¿qué les parece? una interpretación magnífica ¿por qué no va a ser la auténtica? durante 20 o 30 siglos 25 siglos se ha hecho la interpretación machista de lo sagrado que es la ley y por no haber cumplido la ley cometiste un pecado pero era lo contrario había que saber no cumplir la ley para poder tener la sabiduría y ser como Dios o es decir libre fantástico digo esta sí es la interpretación correcta la cuenta y tan válida como la otra mejor dicho realmente válida porque fue la liberación de la ley y el mal tiene origen en el ser humano y ahora es libre entonces dice Paul Ricoeur que no interpretó así el mito todavía era machista para Paul Ricoeur pero entiende que fue fruto de la libertad y por lo tanto instauró la historia los griegos no conocieron la historia pero entonces Kant Hegel Schelling que cree que la origen está en Dios nos hace a nosotros víctimas de un mal divino y por lo tanto inevitable y por lo tanto no podemos levantarnos contra eso estamos en la tragedia no en la en la historia eran todavía modernos el propio Schelling se da cuenta porque admitió que el mal era un presupuesto de la existencia humana mientras que si decimos no somos nosotros los que cometemos el mal somos nosotros los que podemos tener perdón por nuestras faltas y podemos instaurar un sistema mejor bueno no trágicamente malo porque es inevitable la maldad porque es divina se da cuenta la ética entera va a surgir distinta desde una lógica de la identidad la ley hay que cumplirla y el que no cumple la universalidad elevando su particularidad es malo no es bueno el que eleva su particularidad ante una universalidad fetichizada y falsa e injusta y eso es el Mesías de Walter Benjamin el que rompe la ley fetichizada sale del paraíso que era un falso paraíso era el paraíso de la ley donde la dominación reinaba y el ser humano es obediente no cumpliendo con la ley desaparece la ley y el ser humano es el fundamento de la nueva ley pero él es el fundamento no los dioses en la liberación la segunda es la interpretación del mito adámico en la línea de la liberación el primero en la línea de la identidad bueno temas y se hizo la hora así que terminamos a ver espérate voy a mirar como estoy el viernes dos